La María Con psiquiatra la debe de sanidad Siempre estás abriendo Y todo el polvo levantando Tú vas pasándote la vida Sacudiendo todo Tan bonita no piensas más en amar Con tu cuerpo te alegres caminar Con tu movimiento Que no desganza ni un momento Y vas pasándote la vida Sacudiendo todo Con tu movimiento Que no desganza ni un momento Que no desganza ni un momento Y vas pasándote la vida Sacudiendo todo Con tu movimiento Que no desganza ni un momento Que no desganza ni un momento Y vas pasándote la vida Sacudiendo todo Quien está tan, 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 Gracias por ver el video